¿Qué harías si todo por lo que has luchado se pierde de repente? No, no hablo de cosas tan banales y simples como tus pertenencias. Imagina tan solo por un segundo que pierdes el sentido de tu vida, que no queda nada más por vivir, que morir tal vez no sea tan malo después de todo. ¿Qué harías en un mundo donde no hay nada más que sobrevivir a pesar de todo? Donde todo lo que tienes es a la persona a tu lado, aquella que lucha hombro con hombro contigo, que hace de este horrible mundo algo no tan miserable, No, en este mundo no hay héroes ni villanos, solo humanos, solo nosotros, y somos los últimos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tequila Gaming, yo soy Alpha. Muchas gracias por interesarte en este video. Antes de comenzar debo advertirte algo muy importante. Siendo un juego prácticamente reciente, tendrás una gran cantidad de spoilers de por medio, así que si no has terminado el juego, te propongo terminarlo antes para que puedas crear un juicio verdadero y si ya lo probaste, te invito a ver por completo este video. Ya sea que tu opinión cambie o se mantenga, por favor, haznos saber en la caja de comentarios qué opinas. También te recuerdo que esta es una opinión personal y lo que yo crea no necesariamente tiene que ser una verdad universal. The Last of Us Parte 2 se vio envuelto en la polémica desde antes de su lanzamiento, primero con los constantes retrasos, la explotación laboral a la que se habían sometido los empleados de Naughty Dog, a pesar de que prácticamente la mayoría de empresas se someten a un estrés laboral intenso en las últimas semanas de desarrollo, como por ejemplo Rockstar Games. Pero hablando de la casa desarrolladora de Uncharted y The Last of Us, la polémica llegó mediante filtraciones totales de la historia, echando a perder sorpresas que aunque lograran llegar sin spoilers, habrían hecho enojar a más de uno. Y sí, fue exactamente lo que sucedió. A pesar de recibir calificaciones prácticamente perfectas por medio de la prensa especializada, una vez lanzado el juego, las críticas extremas no se hicieron esperar en Metacritic, calificando al juego como mediocre en comparación a la obra maestra que señalaban los especialistas del medio. Bueno, todo lo sucedido ya lo sabemos, y no, no vengo a darte una reseña del juego. Ese tipo de videos ya los tienes a lo largo y ancho de YouTube, y con canales mucho más especializados que este. No, este canal es para dar a conocer nuestra opinión y es justo lo que haré. Claro, debo mencionar los aspectos técnicos del juego antes de comenzar, y sí, The Dust of Us Parte 2 demostró llegar al epítome de la capacidad del PlayStation 4. Sinceramente, son los mejores gráficos que he visto en esta generación desde Red Dead Redemption 2. Claro, el juego de Rockstar demuestra superioridad a la hora de dejarnos un mundo abierto de por medio y sin tiempos de carga, sin scripts o los mínimos. Pero The Dust of Us 2, al hacer uso de scripts, lo hace de una manera tan orgánica como la vida misma. El juego está llenísimo de detalles, como el agua resbalando por la piel de los personajes, las muecas de dolor, angustia o nerviosismo, los sonidos de los personajes, la manera en que gritan el nombre de sus compañeros caídos, el daño tan realista a la hora de atacar enemigos, en fin, nunca terminaremos de enlistar los detalles tan precisos de personajes y escenarios, y es un grandísimo punto a favor. En cuanto al gameplay, el juego es impecable a mi parecer. Sí, se le ha atacado bastante al no innovar de acuerdo al primer juego, pero ¿qué tiene de malo? Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? En verdad, disfruté cada maldito segundo del juego, desde la exploración, encontrar coleccionables, herramientas para mejorar mis armas o suplementos para ganar habilidades. Y sí, se antoja algo raro drogarse para aumentar tus habilidades, pero entiendo el punto. Es mero gameplay. Lo sé, lo sé, dije que no haría de esto una reseña como tal, pero debía mencionar los puntos técnicos y de gameplay que me agradaron. En realidad, no le encuentro ningún problema en ese aspecto, solo una gran cantidad de bugs en diferentes escenas donde los personajes desaparecen o se mueven a lo p***o. Pero después de preguntar a varias personas si les sucedía lo mismo, llegué a la conclusión de que es un problema con mi disco duro externo, así que... Mejor ni contarlo, pero debo admitirlo que me hizo pasar grandes momentos. ¡Hasta la próxima! Ahora bien, si siguen aquí es porque quieren despedazarme por lo que estoy a punto de decir y porque los atrajo el título del video. Vamos a pasar a temas muy importantes. Caminaremos sobre hielo muy frágil, la historia y el hate que ha recibido el juego. Investigué y recopilé una serie de puntos en los que se ha criticado fuertemente al juego y debatiré por qué no estoy de acuerdo con ellos. Repito, es una opinión personal, no universal. Los siguientes puntos los he visto recurrentemente en comentarios, en diferentes videos criticando el juego y lo más importante en sus reseñas de Metacritic. Aunque algunos tengan análisis del nivel de... A estas alturas el tema ya se ha olvidado un poco y solo restan algunos memes. Pero en los primeros días, e incluso antes de que el juego fuera lanzado, el aspecto fuertemente a criticar fue el de la inclusión o el de la agenda política del juego. Perdón si mencioné que las críticas llovieron desde los primeros días, de hecho no. Fue desde su presentación de gameplay trailer en el E3 2018, donde veríamos a Ellie bailando con su interés romántico, Dina, quien resultó ser un personaje que me sorprendió bastante y ya hablaré sobre eso. Aún después de saber desde el DLC Left Behind que Ellie tenía una inclinación hacia las mujeres, las críticas llegaban y llegaban. Claro, estamos en el 2020 y hemos visto inclusiones forzadas en muchos aspectos del entretenimiento digital, pero no siempre la inclusión tiene que ser forzada solo por, pues, incluirse. Cuando escuché las críticas antes del lanzamiento esperé algo distinto. Seré sincero, esperé escenas románticas todo el tiempo sin sentido entre Dina y Ellie. Digo, las quejas eran muchas, pero bien es cierto que hay dos o tres escenas en las que se demuestran cariño físico más allá de preocuparse una por la otra. Puta madre, incluso Dina quiso retirarse su máscara para dársela a Ellie antes de saber que era inmune, a costa de su propia vida. Si eso no es amor, no sé qué sea. Se menciona incluso que la villana sería una suerte de transgénero refiriéndose a Abby y lamento decepcionarlos, pero no, no es así. La inclusión no es nada forzada. Debemos dejar de estigmatizar las preferencias sexuales de terceros. Escucho la queja consistente de si no ayuda la trama para que la hacen lesbiana. Bueno, siguiendo esa misma coherencia, ¿por qué John Marston demuestra ser heterosexual al demostrar cariño a su esposa Abigail? Digo, no ayuda a la trama que Marston sea heterosexual, entonces, ¿para qué traerlo al cuento? O Annie Stroud y Marcus Fenix de Gears of War. Estamos en un juego basado completamente en acción. ¿Para qué traer romance heterosexual si no ayuda en la construcción del personaje de Marcus o en la historia misma? Estoy siendo demasiado sarcástico, claro que ayuda. Abigail es todo para John Marston, es su familia. La relación entre Annie y Marcus es el motor que impulsa a Fenix en los momentos más difíciles y en un futuro, el hijo de ambos tomará la batuta. Pero así como las relaciones de esos personajes tienen cabida dentro de la historia, la relación entre Dina y Ellie también lo tiene. Ellie se encuentra sola. Su relación con Joel decayó y el único vínculo que siente hasta ese momento es Dina quien le corresponde. La relación entre ambas no es forzada ni ocurre de un momento a otro. Al igual que no sabemos cuándo inició todo entre John y Abigail o entre Marcus y Ania. ¿Qué pasaría si en lugar de Ania, Marcus se enamorara de algún miembro de su equipo? Al ser una relación homosexual sería forzado. Entonces, ¿por qué cualquier relación humana afectiva en cualquier juego no es forzada? Bueno, es un tema muy delicado, pero lo repito, solo es mi opinión. Son solo dos escenas, duran unos segundos y ya. Siguiente punto. No, 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 ya hablando en serio. A lo largo del juego nos toparemos con dos escenas, una mostrando a Ellie y Dina después de tener relaciones sexuales, pues lo que podemos inferir. Y otra mostrando a Abby y Owen, escena que fue muy criticada y convertida en cientos de memes. Sí, lo admito, me pareció incómoda la escena, al igual que me resultan incómodas las 100 escenas de sexo innecesario en The Witcher. ¿Pero innecesaria la escena entre Owen y Abby? Para nada. Forzada, mucho menos. A lo largo de la historia de Abby se demuestra que entre los dos hubo una relación afectiva un largo tiempo. Después, por la obsesión de Abby por la venganza, ambos se alejaron. Hasta ese momento donde la bomba de tensión detonó entre ambos. Este es un punto breve y solo quería recalcar esta escena en específico. ¿Por qué se aplauden ciertas escenas, como ya lo mencioné por ejemplo en The Witcher? Pero aquí se castiga, y eso al no mostrar casi nada de la misma. Está claro que Abby no es el estereotipo físico de muchos, pero es la realidad. Todos contamos con cuerpos distintos. Entonces, ¿no será tan criticada si Abby contara con un físico distinto? De ser así, yo creo que todos estarán pidiendo por el link, o contaríamos con miles de parodias en páginas para adultos. Bueno, dejamos atrás los temas políticamente correctos para entrar de lleno en la historia. Y estoy seguro de que la gran mayoría se sintió defraudada con este aspecto. Parte importante de la historia viene cuando Joel es asesinado cruelmente por Abby y los lobos, debido a los actos que cometió durante el final del primer juego, asesinando al cirujano principal de sintetizar la cura para el Cordyceps, matando a Ellie en el proceso. Mucho se dice de que Joel jamás habría ayudado a una extraña salvándole la vida, que jamás daría su nombre verdadero, y estaría tan relajado entre tantas personas que no conoce, y sí, tienen razón, el antiguo Joel jamás lo haría. A eso se le llama evolución de personaje. Estoy muy seguro de que ustedes no son las mismas personas que hace 5 años. Recapitulemos. Joel vivió después de la pandemia 20 años como contrabandista, en un gueto de mala muerte, controlado por lo que resta del gobierno. Durante este tiempo se culpó fuertemente por la muerte de Sarah, su hija. Salejo de su hermano Tommy, cortó todo lazo afectivo con cualquier persona, más que mínimamente con Tess. Es al Joel que conocemos a lo largo del primer juego. De eso se encarga la narrativa. De demostrarnos que Joel es frío, no se abre ante nadie, pero quien logra romper esa dura capa es Ellie. En un principio a Joel no le importaba para nada la vida de Ellie, más que completar su misión y que le fueran pagadas las armas que le prometieron a los ciérnagas. Entonces, ¿es correcto decir también que a la hora de salvar a Ellie, ese no era el Joel que conocimos? Cambió, evolucionó y en cuestión de meses que transcurren durante la primera aventura. Al finalizar el juego y trasladarnos a la parte 2, pasan cerca de 5 años. 5 años en que Joel ha vivido en comunidad, conociendo y ayudando gente, con su propia casa, sus propios amigos, su hermano y lo más importante, Ellie. La gente que lo rodea lo quiere y se demuestra cuando fuera de su casa, nos encontramos con varias cartas y flores que le dejan sus vecinos cuando muere. Joel se ha vuelto más abierto, más empático y protector. Era natural que salvara una extraña en apuros, era normal que se relajara. Aunque lastimosamente, eso lo llevaría a su muerte. Mucho se habla de la práctica tirada a la basura que resultó la relación entre Ellie y Joel. Hay algo de cierto, pero no al punto de decir que se desperdició por completo. Me habría gustado ver más de Joel, un par de episodios dedicados a su vida en Jackson, sus incursiones a las patrullas de reconocimiento, pero sinceramente pienso que su historia ya quedó conclusa. Ya lo hablaré en el siguiente punto. Sí, en tiempo presente faltó mucho de Joel, y lo vimos solo unos minutos o poco más de una hora en pantalla para morir a manos de Abby. Pero observamos más de su relación en flashbacks, como su incursión al museo y la verdad fue mi parte favorita del juego. Ver en lo que se convirtió esa relación que vimos hacer en el primer juego, las bromas interiores entre ambos personajes, sus pláticas acerca del pasado, lo que les habría gustado llegar a ser, lo que extrañan y anhelan, y los esfuerzos de Joel por mantener feliz a Ellie, por culminar en lo que sería la explosión de la relación, el detonante, las luciérnagas, y las dudas de Ellie acerca de qué tanto y de verdad en lo que le cuenta Joel. ¡Gracias! 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 Oh my god Don't you fucking touch me I'll go back But we're done Joel cometió errores Como todos nosotros le hemos hecho Pensando solo en hacer un bien Pero sin pararnos a pensar A cuantas personas lastimaremos en el proceso Fue exactamente lo que sucedió aquí Lo hizo por salvar la vida de Ellie Sin detenerse a pensar Si eso era lo que ella quería Joel fue egoísta Quiso retomar eso que perdió Cuando su hija Sara murió Ellie era todo lo que le quedaba Pero Ellie no quería ser salvada Nos daríamos cuenta después de que El único propósito real en su vida Fue desperdiciado Como mencioné en el punto anterior La historia de Joel Ya quedó conclusa Liberó los sentimientos que mantuvo Atrapados por más de 20 años Se convirtió en otra persona A pesar del daño que causó Creyó firmemente que hizo lo correcto A pesar de los deseos de Ellie De convertirse en la salvadora de la humanidad He escuchado muchos comentarios Acerca de la historia Que habría gustado de ver En The Last of Us parte 2 Y siempre veo la misma idea Me gustaría ver una historia Donde Joel persiga a las últimas luciérnagas ¿En serio tendrá sentido? ¿Con qué peso? ¿Con qué motivación? Joel vive en paz En comunidad Y con su familia Tiene todo el sentido del mundo Que los errores del pasado lo persigan Que pague por lo que hizo Absolutamente nadie estuvo de acuerdo Con lo que hizo en el hospital en Boston Ni siquiera Ellie En sus últimos días No tuvo oportunidad de perdonarlo Por quitarle el sentido a su vida Sí, claro Me dolió la muerte de Joel Y también siento que fue muy rápido y cruel Pero no por eso la historia carece de sentido Desde los primeros trailers Sabía perfectamente Que no jugaríamos con Joel Que Ellie tomaría el protagónico Y que nuestro querido protagonista De la primera parte Moriría De hecho No recuerdo que nos hayan dicho lo contrario Neil Druckmann y el estudio Siempre dejó en claro Que Joel No sería un personaje controlable Y pasaría la batuta a Ellie Tal vez todo lo anterior Se haya olvidado ya poco a poco Y quienes en realidad Probaron el juego de principio a fin Y quedaron con un sabor agrio Sean quienes tienen problema Con el siguiente punto Y creo yo Que es el detonante De todo Abby es el nuevo personaje En The Lost of Us Y podríamos decir Que la nueva protagonista A pesar del ardor de muchos Empecemos por el principio Abby Anderson Es hija de Jerry Anderson El cirujano Y único capaz De procesar una vacuna Con los anticuerpos de Ellie En contra del Cordyceps Durante este juego Somos testigos De cómo sucedió la noticia Especialmente para Marlene La líder de las luciérnagas En Boston Para procesar la vacuna Y extraer los anticuerpos Ellie moriría en el proceso Jerry estaba seguro de proseguir Marlene no Y sabía que tenía que contárselo A Joel después de todo lo que hizo Abby escucha esto Y tiene exactamente La misma actitud Que habría tomado Ellie Su muerte tendría un significado La esperanza de la humanidad Y todos sabemos Cómo tomó la noticia Joel Han pasado años Y Abby sigue con rencor Y una sed de venganza Lo perdió todo A las libélulas A su padre La esperanza de una cura La salvación de la humanidad Y todo en cuestión de segundos He visto muchos comentarios Como el siguiente Después de tantos años Y sigue con ganas De matar a Joel Vaya personaje de mierda Bueno Si alguien te hiciera perder Todo lo que amas ¿Cómo actuarías? Abby se desvive por la venganza Se convierte en un soldado De la Washington Liberation Force O Wolf Los lobos Se entrenó arduamente Lo que evidencía su físico Sí Ese físico musculoso Que al parecer Solo un hombre podría tener Por todo el hate Que ha levantado esto No estamos acostumbrados A cosas distintas Y si su físico fuera distinto Tal vez más esbelta Sin músculos Y con atributos corporales Más aceptados ¿Tendría el mismo hate? Lo sé No todos la odian por esto Sino por sus acciones Abby consuma su venganza Y ejecuta horriblemente a Joel Destrozándole una pierna Con un disparo de escopeta Y golpeándolo hasta la muerte Con un palo de golf Frente a los ojos de Ellie Voy a ser sincero En este punto Quería reventar a Abby A chingadazos Quería que Ellie Se soltara para molerla La aplaudí Cuando no se quedó De brazos cruzados Y fue detrás de los lobos Durante el primer día en Seattle Estaba feliz de ir detrás de ella Estaba feliz Mientras hizo que Nora Se contagiara con las esporas Y le destruyera la cara Con un tubo Créanme Solo quería deshacerme De todo lo que representaba A Abby Esperaba encontrarla Y terminar con todo La motivación de Ellie Fue la mía Durante gran parte del juego Hasta que... El juego te obliga A tomar control de Abby ¿Controlar a la villana del juego? Hasta que comprendí algo No hay villanos Solo humanos Vemos el espectro Desde otro ángulo Para empezar Las pesadillas de Abby A pesar de haberse vengado de Joel Se nota vacía Sin motivaciones De nada le sirvió su venganza ¿Cumplió algo? ¿Llenó ese vacío? Y más importante ¿Le devolvió a su padre? No Perdió mucho más De lo que ganó Su relación con Owen Por ejemplo La base de los lobos Revela demasiado La cantidad de civiles Y niños Que habitan en el estadio Y se contrastan Con las notas horribles Que encontró Ellie Durante su aventura La planeación Que conlleva Cada incursión Hacia el exterior El orden Y el compañerismo Abby considera La base central De los lobos Como su hogar Al fin y al cabo Es lo único Que le queda Pero se encuentran En constante guerra Con los Serafitas O Scars Abby tiene un pensamiento Concreto hacia ellos Y eso es matarlos a todos Hasta que conoce A Leve y Yara Al ser capturada Como ya mencioné Abby lo perdió todo Al igual que Ellie No le queda una motivación Y Leve le ayuda Con su temor a las alturas Arriesga su vida Por salvar A una Scar Que apenas conoce Incluso traiciona A su propia familia Para salvarla De su nuevo amigo Y no Eso no sucede Porque sea forzado Y sin sentido Tuvo una evolución Al igual que Joel Al igual que Ellie Y creo yo Que aquí se encuentra El punto más importante Del juego Empatizas con Abby O no Te gusta como personaje Lo que nos lleva Al punto final Al final de su trayecto Junto con Abby Las historias se conectan Todos sus amigos Están muertos Traicionó a los suyos Para salvar la vida De Leve No le queda más Que buscar a Ellie Y que pague Por lo que hizo La venganza de Abby Fue dirigida Únicamente a Joel La venganza de Ellie Fue dirigida Hacia todo lo que Abby Conocía Después de una paliza Deja viva a Ellie Con una advertencia De nuevo Esto no sucedió Porque la historia Sea una mierda O sin sentido Sino porque Abby Sabe de antemano Que la venganza No arreglará nada No obtendrá de vuelta Lo que perdió E incluso Perderá más Lo único que tenía Leve Ya lo comprobó Con su venganza Contra Joel Lo perdió Absolutamente todo Después de esto Ellie trata de olvidar Tiene una vida Perfecta en una granja En las afueras de Jackson Junto con Dina Y JJ El bebé de Dina Y Jessie Pero Ellie Sigue sin poder Superar lo sucedido No No por Abby La muerte de ella No sería la catarsis Para eliminar Sus sentimientos de culpa Y la escena final Nos revela Por qué la muerte de Abby No arreglaría nada Tommy logra rastrear A Abby hasta California Y Ellie sale en su búsqueda Para terminar lo que inició Abby es capturada Por los Rattlers Y Ellie se infiltra En su base Para encontrarla Sí Abby cumplió su cometido En California Lo cual era comprobar Que las luciérnagas Seguían vivas Que aún quedaban Células activas Pero fue capturada Encerrada Y utilizada como esclava Junto con Leve Durante meses Hasta que Es encontrada por Ellie Abby se encuentra Cansada Sin motivación Más que sobrevivir Pero lucha con Ellie Al amenazar a Leve Abby está destruida Desnutrida Débil No es la misma Que conocimos antes Ha perdido Mucho Mucho más Sinceramente Esta pelea Fue difícil para mí Y no hablo de dificultad De juego No quería que ninguna De las dos muriera Por una parte Amo a Ellie Como personaje Al igual que a Joel Y si bien al principio Quería una placentera Venganza En contra de Abby Me convencieron su historia Y sus motivaciones El final fue más que Placentero para mí Y no Ellie no perdona A Abby Se perdona A sí misma Ese flashback De Joel Tocando la guitarra En el pórtico No fue mero decorado La escena final Nos lo dice todo Ellie tiene una conversación Con Joel Después de la pelea En la fiesta de Jackson Donde Ellie Y Dina Se besan Al dueño del bar Le molesta esto Por lo que las insulta A ambas Y Joel intercede En este punto Ellie se encuentra Distanciada de Joel Porque le quitó Su única motivación Verdadera Sufre una vida vacía Y sin nada Por qué vivir Ellie le dice algo Muy importante A Joel Antes de irse Y no sabría Que estas serían Sus últimas palabras Hacia él No creo que pueda Perdonarte jamás Pero me gustaría Intentar Todo esto Un día antes De la muerte De Joel Justo antes De matar a Abby Esto viene a la mente De Ellie Y se da cuenta De que matarla No resolverá nada Su ira y odio Son hacia ella misma Por no tener la oportunidad De al menos Poderlo perdonar Abby lo perdió Todo con su venganza Al igual que Ellie Y nos damos cuenta De esto Cuando regresa A su granja Vacía Sin Dina Sin JJ Esa vida perfecta Se marchó Por perseguir Algo sin sentido Y perdió El único vínculo Que le quedaba Con Joel Cuando Todo esto termine Te enseñaré A tocar guitarra Estoy muy seguro Que Ellie Recordó las palabras De Joel Mientras dejaba Atrás la guitarra Que jamás Volvería a tocar Tal vez no estén de acuerdo Con mi opinión Y al decir verdad Hay muchas cosas Que me faltaron Por decir The Last of Us Parte 2 Es un juego increíble Y me atrevo a decir Que lo mejor Que he jugado En esta generación Junto con Red Dead Redemption 2 Y God of War Y creo que los tres títulos Tienen algo en común La madurez La venganza La redención Y un gameplay Y un gameplay Tanto como una historia Muy bien logrados El juego estuvo repleto De críticas En un principio Por incorporar Relaciones lésbicas Pero eso se ha hecho Muchas más veces Y no por eso Debe ser forzado En este caso Todas las relaciones afectivas Ya sean heterosexuales O homosexuales Deberían ser forzadas Se atrevieron a escribir Una historia lejos De lo predecible Y no por eso Es mala o mal escrita Si no te gustó El juego Te invito a probarlo Nuevamente Es una historia Difícil de aceptar Si no empatizas Con AVI Y sus motivaciones Y tal vez Por eso falló Con tantas personas Como te lo mencioné En un principio Este video Habla únicamente De mi opinión Y experiencia Con el juego Ahora Es su turno Cuéntame Que opinas En la caja De comentarios Muchas gracias Por ver este video Yo soy Alfa Hasta la próxima